¡Hola, espartanos! ¿Qué tal estáis? En este vídeo hablaré de tres temas muy interesantes para todo fan de God of War, y son los siguientes. Uno, el último espartano realmente no murió, y tampoco las hermanas del destino. Dos, el último espartano es Atreus de Esparta. Y tres, el videojuego del último espartano, o un God of War 4. Y antes de empezar con todo esto, os recomiendo que veáis antes el vídeo de menos de tres minutos que veis en la propia pantalla, pues tiene relación con este. Dicho esto, ¡comencemos! Como sabéis, en God of War 2 Kratos muere por la... ¡La hoja del Olimpo! Y tras curarse, va por las hermanas del destino para así volver atrás en el tiempo. Por cierto, os dejo estos dos vídeos en una anotación, siento la interrupción, pero son muy interesantes. En fin, antes de matar a las hermanas, mata a varios personajes interesantes, como el rey bárbaro y al último espartano. Tras esto, Kratos elimina a un kraken, y después a las tres hermanas, aunque realmente solo mata a una, pues a las otras dos las encierra. Una vez realizado, viaja en el tiempo, justo al momento en el que Zeus le mata con... ¡La hoja del Olimpo! Y es aquí la gran pregunta. ¿Qué pasó con todo lo que hizo? ¿Qué pasó con el Kratos que muere? ¿Este volvería a matar las hermanas para viajar de nuevo al momento en el que muere? ¿Y si fuera así, encontraría a Zeus? ¿O este ya no estaría porque el primer Kratos se vengó antes? Así que lo que yo pienso, es que todo lo que hizo, simplemente se deshizo, se disolvió, nunca ocurrió. Más que nada por lo siguiente, si Kratos vuelve para vengarse, el Kratos que se está muriendo desaparecería, pues si repitiese el ciclo, tendría que matar de nuevo a las hermanas, ¿no? Pero estas se supone que ya están muertas y encerradas por el Kratos anterior, ¿no? Así que, ¿cómo podría ser esto? Y es por esta razón el que yo crea que solo exista el primer Kratos, y que lo demás no ocurrió, solo se desvaneció. O simplemente que existiera en un segundo plano, más o menos como el gato de Schrödinger o el multiverso. Sí, lo del gato de Schrödinger me sale fatal, gente, no sé pronunciarlo todavía, pero bueno. En el universo principal vemos que Kratos se venga, pero en otro universo podría ser que Kratos muriera o simplemente que tuviera otro acontecimiento. Y ojo, esto más o menos se llega a explicar en el juego, ya que en el momento en el que Kratos pelea encima de la espada de los dioses contra Átropos, Kratos debe evitar que se destruya dicha espada, ya que esta fue esencial para que Kratos sobreviviera. Por tanto, si la espada se rompe, el Kratos del pasado moriría por Ares, y el Kratos del presente dejaría de existir. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Déjame tus teorías en los comentarios. Y ahora, pasemos al segundo punto. Teniendo en cuenta lo anterior, el último espartano no murió, al menos a manos de Kratos. Así que es muy posible que se mantuviera con vida hasta el final de God of War 3, donde éste podría rescatar a Kratos y lo curase, además de hacerle ver a Kratos el caos que ha ocasionado solo por venganza. Más tarde, cuando Kratos se recuperase, por algún motivo el último espartano moriría, y Kratos lo enterraría. Si todo esto sucediera, podría llegar a ser el Atreus de Esparta que menciona a Kratos, aunque por desgracia el relato de Kratos sobre este espartano no llegaría a coincidir del todo. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? Sé que no puede ser por un dios. Ah, no. Es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros, pero Atreus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que, a pesar de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad y bondad. Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate, su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. Teniendo en cuenta el anterior punto, se podría realizar un videojuego con lo dicho anteriormente y que se titulará God of War 4, ya que este se situaría entre el God of War 3 y el God of War de 2018 y que además se explicara cómo Kratos conoce a su nueva mujer y tiene a su hijo Atreus. Ahora bien, un videojuego del último espartano como protagonista también estaría bastante chido, ya que podríamos saber cómo llegaba a diferentes lugares, como el caso de Ghost of Esparta en el que le entrega a Kratos sus armas, o en el caso del God of War 2, las diferentes batallas que tiene, que aunque sea mortal pueden ser súper épicas y como ya sabemos... Espero que os haya gustado este video y comentad vuestras teorías y qué os parece. Por último, os dejo un comentario donde incluiré el enlace a todos los videos que están algo relacionados con este. Recordad compartir el video que me ayuda un montón, un montón, un montón a crecer. Un saludo y hasta más ver. Adiós.